¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 105 de lo que va Dragon Ball Z hasta el momento Así es, bueno, cerramos todo lo que es la semana ya con los capitulitos y quizás con la temporada porque el capítulo pasado terminó ahí con Goku dándole un poco de su energía a un Freezer totalmente cortado por la mitad le falta un brazo, le falta ahí todo el cuerpo prácticamente y quedó ahí básicamente solamente el torso flotante le pidió ayuda suplicante a Goku que al final se dio y le dio un poco de su energía así que bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora si en este episodio explota todo lo que es Namekusei y termina todo lo que es la saga así que seguramente la semana siguiente va a ser como para ir cerrando un poco todo esto e ir introduciéndonos de a poco en la otra saga así que bueno, gente, sin más que decir voy a poner un play a este capítulo bien y Recopilación extra de cada episodio Tiene un poco de energía de Super Saiyajin ahora Si tuviera la habilidad de Freezer La habilidad de Piccolo se regeneraría La mitad de cuerpo faltante Mientras tanto en la tierra Ya los peritos ya están jugando Le hace mucho calor a los A los Namokusei en la tierra Le metieron la clásica voz de nenita de Dragon Ball Todos los personajes chiquititos femeninos de Dragon Ball Que se acerquen Todos ustedes Si Parece ser que ha llegado el momento de despedirnos O sea va llegando el final de la saga Estoy feliz ¿Por qué he llevado una vida satisfactoria? Y además resucitó un ratito más Che y Neil quedó parte de ¿La aldea del Patriarca? Si no tenía aldea Tenía una sola nave A los aldeanos Que yo maté El deseo que le pidieron a las esferas Fue que reviviera a todos Los que asesinó Freezer ¿No es verdad? Que desgracia que Yo no sea él Se lo van a venir Todos los Namokusei encima O sea que todo un planeta entero Cabe en un cuarto de De hectárea de la tierra Va o de Granja No sé qué es eso Las esferas del dragón de Namokusei Las esferas del dragón No nos abandonaron Vinieron hasta la tierra hermanos ¿Y cuánto tiempo les tardó? Menos de un día ¡Que Patriarca no nos abandone por favor! Como ya les había dicho Mi muerte está acercándose Cada vez más O sea que esos van a quedar ahí Hechos piedras ¡Murí! ¡Murí! ¡Oh sí! Dame tu mano Le dio poder Le liberó el poder que había De ahora en adelante Tú serás el patriarca de todos ¡No! Así que las esferas del dragón Recuperarán su resplandor ¡Eh! ¡Oh! Este es el patriarca ahora Debes usar Las esferas con mucha sabiduría ¡Ah! ¡Sí! Como usted diga ¡Sí! Por favor ¡Protegé! ¡Gran! ¡Gran! ¡Patriarca! La paz que existe Entre los Namekusei ¡Eh! Se desvanece ¡Oh! ¡Gran! ¡Patriarca! Para mí que se metió Adentro del Al que dejó Como patriarca ahora No puede ser Gran patriarca Medio berrete igual El nuevo Gran patriarca ¿No? Porque No es gigante Ni nada Esta Bulma llora ¿Qué le pasó? Cambio Gohan Sí Tuvo Tuvo su momento Esto es increíble Siempre estuvo de última En el gran patriarca ¿O no? Tiene su potencial extraordinario ¿Realmente eres un tan Nicolás? Disculpa Gran patriarca ¿Pero podría presionarse Por favor? ¡Ah! 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 Ahí está con el video El power arma Y ahí había igualado El poder que tenía Goku en la tierra Como un pediatra Ahora puedes descansar En paz Por segunda vez Ya estaba descansando En paz Y lo retrasieron otra vez ¡Ah! ¡Ah! ¡Ney! Finalmente he comprendido Señor Picoro Usted se fusionó Con Neil ¿Verdad? ¡Ah! Neil era Neil Así que es como que Neil Siga con vida El gran patriarca Se ha ido Tiene la voz de Lampa Deberíamos unir nuestras fuerzas Para conseguir la paz eterna ¡Oh! No volveremos a ver al gran patriarca Y creo que será lo que sea Y creo que será lo mismo con el pobre de Krillin No ganan a me puse ahí Boludo A revivir Cuando se quiera Para que juntos Arribamos a Krillin Y a los demás Con las esferas del trabajo Vamos O sea Che ¿Y cuánto tiempo? Tiene que esperar un año Entonces Mientras tanto Buenas noticias ¿Eh? Le están dando un buen final A la saga Pero bueno Era obvio Que iban a encontrar la manera Este planeta Ya va a extrañar ¿A dónde crees que vas? Bueno Se le huele el pelo Goku Por lo menos Se le acabó el pote de gel El pote de fijador de pelo Lo único que te espera Es la muerte La boncata de Bien, bien, bien Llegamos a la mitad del capítulo Aprovecho para invitarnos A unirse a los miembros del canal Para iniciar De lleno lo que es La nueva saga de Dragon Ball Z Los capítulos de Chipotle del Latino Caballeros del Zodíaco Y Ramban Medio Todo junto Eh, hay agua Otra vez en el planeta ¿No era una masa de Roca Casi fundiéndose? Tampoco lograrás Llegar a tu nave espacial Y por si fuera poco Tu amigo Vegeta Destruyó por completo La mía Qué lástima Bueno, por completo Ah, sí, sí, sí Los motores De hecho No cabe duda Que los Saiyajin Son unos estúpidos Ya no puedes escapar Andes de ahí, Goku Mueres junto con este planeta Qué ironía El ganador de esta pelea Va a morir Y yo sobreviviré Cometiste un grave error Al haberme dado Un poco de tu energía Y ahora mismo Lo vas a pagar Yo también sobreviviré Ahí está Ahí está La figurita clásica De Goku Shen 2 Pero creo que no tenía Aura de De volando Solamente estaba Goku de espaldas volando Bien Flash va encima Creo que No estoy seguro Pero creo que la figurita Era esa, ¿no? Goku Shen 2 Pero sin el El aura de energía La aparición ¿Hace cuántos capítulos Fue esto, che? ¿Con qué tú eres Freezer? Te ves más infantil De lo que pensaba Todavía queda más basura Por recoger A mí no me llegó Así es el individuo Solamente está utilizando El 50% El Goku con el Kaioken Se ve espectacular Todo gran arte Épico Con el Kaioken Así es el tour O O Acá Freezer estaba, ¿cuánto? Todavía no estaba al 20%, ¿no? Bien, se mandaron una muy buena recopilación de todo, de toda la saga, hasta llegar a este momento. Quedó todo, ah, desde ahí quedó todo quemado, porque era un Freezer blanco sin nada. Y después le empezaron a hacer, ¿viste? Como quemaduras. Así como está la mano, ¿ven? Todo quemado. Y es la primera vez que lo atacaban así. Ahí le robó la frase a Beguesa, ¿eh? ¡Me dolió mucho! ¡Me dolió mucho! Me encanta, me encanta el Freezer enojado. ¡Oh, la Genki-Dama! Capitulazos, ¿eh? Mirá, estaba en el espacio exterior la Genki-Dama. Y la musicalización de Genki-Dama, todo. ¡Yo no podré resistirlo! ¡Qué lindos, bolos! ¡Qué lindos capítulos, eh! No es nada, dice. Ya con eso tendría que haber volado a la mierda el planeta. Porque Freezer le tiró un poder más chiquito. Y bueno, va a explotar en 5 minutos, ¿no? Pero esa pelota gigante de Genki-Dama es del tamaño del núcleo del propio planeta. Me impresiona como el agua se evapora del planeta totalmente y después vuelve a haber agua. ¡Esto es increíble! ¡No! ¡Creíble! ¡Ese tipo sobrevivió después de recibir el ataque de la Genki-Dama! ¡No! ¡Cuídense! ¡Goku! No, fue diferente el grito, ¿eh? Tuvo que rehacer el alo garza de este grito. Como para este capítulo. ¡Maldito! ¡Maldito! Yo te lo parto al anual. Sí, es un grito totalmente diferente el de Goku, el de Krill, el de todo, ¿no? Está redoblado este episodio. El parpadeo de Kid. ¡No! 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 No! ¡No, no! ¡No! No! Parecía el mismo grito, en cambio el de Krillin no Eh, bueno, que no meten música de pelea Es una recopilación entera de capítulos Tranquilamente se podría cortar por esa parte Pero es la última parte Que vamos a ver A Goku en acción con Freeza Así que es una muy buena recopilación Con música de pelea y todo No me diga que me van a mostrar hasta el momento Es como que estemos viviendo en Dragon Ball Z cae Así de rápido tendría que haber sido ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿A qué demonios te refieres con renuncio? A consecuencia de haber usado tu poder al 100% Tu ki está disminuyendo Así que ya no tiene caso Seguir brincadeando tu ki Ya estoy satisfecho Y tu gran orgullo está hecho pedazos Todo esto sucedió porque apareció alguien mucho más fuerte De lo que tú te imaginabas Ahí es que apaga el Super Saiyajin Y lo peor es que Se trata de un Saiyajin No tiene caso derrotar a alguien que tiene miedo Es mejor que vivas con ese trauma Encima de las cosas que le dijo Goku Pero le dio profundamente Eh, esta ya es la escena de ahora Yo soy el más fuerte del universo Soy el emperador El emperador del universo Ah, bañado por el agua del río de Namikusain O el mar, no sé Creo yo que una imagen había visto así Pero bien en HD De Freezer Todo mojado Yo te mataré Te mataré Cueste lo que me cueste Estúpido El líquido ese Clásico también Pero tiene más cuerpo Cuando Lo siguiente, ¿no? Porque acá vemos que Está A la miseria Y así llegamos al final De Freezer Finalmente Con ese último ataque Entonces Es momento de escapar Parece que En este episodio No explotará todo Tranquilamente Hubieran podido En Dragon Ball Z Acá Y esto debe durar Un solo capítulo Porque si Recortar todas las escenas Estas De Recuerda De recuerdos Y demás Goku ha derrotado A Freezer Completamente Pero Namekusei Va a estallar ¿Ves? Mirá Ahí está el planeta Totalmente rojo Sin nada de líquido A menos que el agua Esté perviviendo Mirá como parpadea ¿Eh? Y así termina Bien Entonces el lunes Tendremos ya La resolución Final Final De todo esto Ahora ya Freezer Ha sido derrotado Totalmente Ya no hay Nada que hacer Así que quizás La semana Inicie con eso ¿No? Con la destrucción De Namekusei Y el arranque De una nueva saga ¿No? Ya tuvimos lo que es El traspaso Del gran patriarca La noticia De que Vamos a poder Revivir a mucha gente Con Las esferas Del dragón De Namekusei Así que Pinta todo Bastante bien ¿No? Y me imagino Que esa será La semana Que vamos a cerrar La semana siguiente ¿No? Quizás hasta el miércoles Lunes, martes Y miércoles Seguramente Tendremos ya La resolución Y de ahí Entrando de a poco A una nueva saga ¿No? Quiero ver El reencuentro De todos Ahora En la tierra Y demás ¿No? Pinta muy bueno Muy bueno Así que no es que Cerró del todo En esta semana Si no tendremos ya Lo que es el cierre Final definitivo La siguiente semana A menos que estén Unidos a los miembros Del canal Pero Ya se nos acaba Se nos terminó Prácticamente La saga de Freezer En este episodio Muy pero muy lindo La verdad A pesar que le metieron Bastante flashbacks Me gustó mucho Ver los flashbacks De Cómo llegamos A este punto ¿No? De la Convertida en Super Saiyajin De las peleas De todo ¿No? Muy pero muy bien Y además Tuvimos lo que es El traspaso Y la llegada De las esferas Del dragón De NMQC A la tierra Así que también Van a poder resucitar A los que mató Vegeta Me imagino ¿No? Así que Ya vamos a tener Un cierre Bastante bien De la serie Así que bueno gente Hasta acá Capitulo Muchísimas gracias Por este capítulo Hasta acá Junto conmigo Les dejo abajo La descripción de yo De lo que es El grupo de Facebook Si se quieren unir Esos dos ganancias Que le quieren echar Un vistazo En Instagram Si quieren tirar Un mensaje Entonces en Twitch Si quieren paro De hacer un video Lo vamos a recibir En el próximo Capítulo Argentino Un saludo Estos familias De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el Fuego y la luz Tu futuro Mantendrás Estos familias Estos familias Estos familias Estos familias Estos familias